Desde CGT Andalucía hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía andaluza a participar el próximo sábado 28 de octubre en las manifestaciones en defensa de la sanidad pública. El derecho a enfermar no puede ser el negocio para algunos y la pérdida de la vida para otros y otras. Por eso tenemos una cita ineludible en defensa de nuestra sanidad, la de todas y la de todos los andaluces. El 28 de octubre nos vemos en las calles. El 28 de octubre nos vemos en el próximo sábado 28 de octubre en el próximo sábado